La nueva, nueva, nueva visión juvenil y la reina arrolladora Dina Quispe Para Dani Producciones No quiero más seguir llorando, no quiero más seguir sufriendo Por eso yo quiero morir, para olvidarme de tu amor Por eso yo quiero morir, para olvidarme de tu amor Hoy agoniza mi pobre corazón, está sangrando por culpa de tu amor Se va cayendo en el abismo, en el abismo de tu traición Por eso yo quiero morir, para olvidarme de tu amor Como goza en Uripa, Dionisia Quispe y Perfi Chinchay No quiero más seguir llorando, no quiero más seguir sufriendo Por eso yo quiero morir, para olvidarme de tu amor Por eso yo quiero morir, para olvidarme de tu amor Hoy agoniza mi pobre corazón, está sangrando Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Se va cayendo en el abismo, en el abismo de tu traición Por eso yo quiero morir, para olvidarme de tu amor Quiero olvidarme de ti mi amor, quiero olvidarme de tus besos Hoy agoniza mi corazón, por la culpa de tu traición Quiero olvidarme de ti mi amor, quiero olvidarme de tu amor Quiero olvidarme de ti mi amor, quiero olvidarme de tus besos Hoy agoniza mi corazón, por la culpa de tu traición Suavecito, ay que rico, que bonito, vueltasita, así, así Mamodila, dale, dale Lúcete, 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 lúcete Es sabrosa, es sabrosa Es elegancia Y a seguir bailando Soy Lavalías y Wilmer Mesa Vamos ahora Vamos ahora, vamos ahora Mi gente de Uripa Qué bonito, qué bonito La gente sureña goza Nos vemos en Arequipa Todo Boquegua Tazna la heroica Contigo Oye Dina Tazna la heroica Tazna la heroica Tazna la heroica Tazna la heroica